que consiste en cuatro puntos principales. Uno es que el gobierno del Estado se haga cargo de los jubilados y pensionados actuales, que estamos hablando de un monto aproximado de 55 millones de pesos al año, que los trabajadores pasemos al servicio médico, al seguro social, que algunos trabajadores que hayan alguna vez cotizado en el seguro social pudiesen buscar, aparte del servicio médico, la jubilación del seguro social. Estamos hablando de aproximadamente 200 trabajadores de los 500 que estamos en la Dipetre. Conjuntamente con el gobierno del Estado, seguir fortaleciendo el sistema nuestro para la gente que nos quedemos ahí y la comisión que mencioné al principio, eso es lo que se acordó ahí. En un lapso de 45 días, a partir de la firma del convenio, se tenga el reglamento de ingreso, promoción y permanencia para los trabajadores académicos. Y en ese reglamento debe estar establecido los mecanismos que los trabajadores académicos tenemos para lograr una mejora en nuestra categoría y por lo tanto en nuestros ingresos. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.